No te hablaría más para sacarte de mi vida Pero hija de puta sos tan linda distraída Ese delineado crónico y tu piscina se olvida Me tienen como un alcohólico en crisis con la bebida Empezó siendo algo cómico esta misión suicida Pero se complicó y ninguno de los dos quería Y eso que te vi con vómitos despierta y dormida Y eso que lo vi con vos y me callé mientras lo hacías